Sin más preámbulos, siguen la música, siguen el ambiente, siguen el sabor y esta linda canción que nos dice ¡Huellas de lágrimas! Báilalo, gózalo y a seguir pasando por nuestra cantina ¡Feliz Tabarro y... Sombra Azul Azul El Gato Bionitis Internacional La filmación más importante dentro de la cumbia peruana La promotora Denny Cepesielo Vamos Tintín Pielón Diosmer Cristian Tenny Kenji Que me guía de lágrimas en mi sombra Esa lágrima duro por mi amor Que también de mí te estoy llorando Deja de herir a mi corazón Deja de herir a mi corazón Vol La magia de gol Garditos Con ocho cariño Feliz Cuando te quiere la magia de gol Y nos vamos al Club del Tiro Sonia Martínez Donde está mi gente más allá Con la mano para arriba Todo el mundo Y la mano para arriba ¡Hey! ¡Hey! Club de Sons arriba ¡Hey! ¡Hey! La mano para arriba ¡Hey! ¡Hey! Vamos Shorty Así, así Y antes que hubo otro camino El destino nos separó El refriendo ya de la herido Cuento lo que cueste la buscaré Cuento lo que cueste la buscaré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y al final La buscaré La encontraré Y será Fuera al final De mi sufrir De mi llorar De mi sufrir De mi llorar Solo éxitos Cuando el gato Feli Navarro canta La gente empieza a suspirar Empiezan a llorar Empiezan a recordar Todos sus éxitos Johnny Fields Internacional Levante la mano Levante la mano Para la mano de Johnny Fields Estamos grabando Para Johnny Fields Y la manos arriba Juan Cayo Y la manos arriba Juan Cayo Y la manos arriba Juan Cayo Johnny Fields Internacional Recorriendo todo el Perú Rumbo a los Estados Unidos Me enamoré Me equivoqué Con primera vez Me enamoré Me equivoqué Con primera vez Los turris Mi tanto querer Yo no recibí Trándolo A cambio de amor Mi tanto querer Yo no recibí Trándolo A cambio de amor Trándolo A cambio de amor Chordi Angie, Angie Chino 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 de ojo nada más Buenapol Garlinos La mafia de gol Santos Uruya Guayutalcita Los turris La chela, chela, hasta arriba La chela, chela, hasta arriba La chela, chela, hasta arriba Muévete, muévete Sabor Vale Santo Sorolla El Chinchilpo Mayor Carrito Lavado Me enamoré Me equivoqué Con primera vez Me enamoré Me equivoqué Con primera vez Tan aquí Tan 3 Me quivoqué Ne geht Se hits Tan 4 Món, en 1 La chela, bastante Acanvió Tan 4 Thin De ojo Mis highen premiada como el disco de oro allá en Chimbote y en Huancayo lo bailamos y gozamos con Johnny Finzi Internacional para toda esa gente de Huancayo y voy yo la gente linda de Chupaca con cariño mami, gracias vamos Paul Miguel Cristian Diosmer Kenchi Kenchi, Kenchi estoy con mis amigos celebrando tratando de olvidar que te has marchado fue tan fácil de amar ni ni si olvidar la manquera que no dejo de extrañar de pronto se lo han dicho en la radiola y a una llora y desespera con él en la canción la canción y felicidad que me muero en la triste soledad ¿Cómo dice? No pongas de feliz conmigo no nos pongas porque trae recuerdos que ahora yo me olvidó Chaguito Paita No pongas de feliz conmigo no nos pongas porque trae recuerdos que ahora yo me olvidó de verdad Choculú feliz tu gran amigo Choculú para carnitos somos canitos cariños Choculú Juan Carlos Lavado Dante Rivera compadre Santos Oroya hay un cacho corazón Eveline Susana Chana Estoy con mis amigos celebrando tratando de olvidar que se ha marchado tan fácil de amar difícil de olvidar tanto quiere que no dejo de fallar de protestar a mi que en la radiola y al mayor aire se espera cuando mi esta nación anunció mi felicidad hoy me muero en la triste Choculú Chaguito Paita No pongas de feliz conmigo no nos pongas porque trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas de feliz conmigo no nos pongas por qué trae recuerdos que ahora se olvidó No pongas de feliz conmigo no nos pongas porque trae recuerdos que ahora se olvidó No pongas de feliz conmigo no nos pongas no nos pongas sinmigo para 111 Chinito John Gutiérrez la mafia de gol El gato por si acaso cuando él se saca su abrigo nadie lo para cuando él calienta nadie lo para señores no nos pongas de feliz no nos pongas de feliz no nos pongas de feliz